Con unas cuentas municipales saneadas, como pocas veces, gracias en gran medida a esa reducción por anticipación de la deuda bancaria en cerca de 60 millones de euros, ahora podemos destinar aún más recursos para las personas. Por eso vamos a recuperar las ayudas a nuestros mayores por su contribución y aportación en los recibos del agua y la basura. ¡Gracias!